Hola, soy yo, TheBenchGermanMan y esta vez estamos en un nuevo juego llamado The Last Door y bueno, básicamente me cansé de subtitular las cosas del inglés al español así que esta vez busqué un juego en español y que es The Last Door creo que este juego también lo jugó Tom Gameplay, pero bueno, no importa voy a jugarlo yo a ver qué sale y ya está se recomienda jugar con auriculares y oscuras opciones de accesibilidad, mientras juegas pulse 1, activar y desactivar fuentes para disléxicos activar y desactivar autodestribuciones y modo de pantalla completa vale, ok después de todas las cosas que he visto ¿qué? oye ¿qué? yo me esperaba la super mega intro super épica ok, cogemos una cuerda ¿y ahora qué? no continúas con tus fra... y ahora cogemos una silla después de todas las cosas que he dicho no, no lo hagas amigo, tienes mucho por qué vivir creo que tengo que hacerlo ah, eh... ahí va la cuerda mi vida ha tomado un rumbo del que no puedo escapar sí, perfecto, ahora... ya hiciste la decoración, ahora vete por la puerta ¿serio tengo que hacerlo? bien, atate la cuerda al cuello es demasiado tarde para mí, que no es tarde para nadie amigo ah, perfecto, ya la hice ah, oye, no solo espero que puedas perdonarme algún día no, no te voy a perdonar no, no lo hagas adiós sinceramente, tuyo Anthony Redford bien, ahora que se rompa la cuerda que no se rompió la cuerda ok un cuervo desarrollado por Alejo Aceveo Enrique Cabeza Mauricio García Javier Mariana Daniel Márquez y Mateo Pérez me gusta leer los nombres de los desarrolladores música original por Carlos Viola a las mujeres eh, Viola Carlos Viola ok siempre aparece un cuervo al lado eh, comunidad por Jesús Sánchez pruebas por el ojo enamorado especial gracias a Alberto Guerra de los clones eh, gracias por nuestro esa parte si no la alcancé a leer lo siento por mí eh, publicidad ok, no lo alcanzo a leer eh, para nuestros 288 85 makers por hacer esto posible en serio, muchas gracias octubre de 1891 pídete que es lo único que había escrito en la carta de mi viejo amigo Anthony Bedworth oh eh, sí sí Anthony Bedworth sí eh, deberías ir a visitarlo hacía muchos años que no escuchaba aquella frase la utilizamos como lema en él club de ciencia y filosofía que formamos en secreto cuando estábamos en aquel solitario en aquel solitario qué internado en Escocia pero todo aquello quedó atrás como simples recuerdos de juventud era muy extraño allí en la carta sólo podía significar que algo grave había ocurrido bueno, sí algo bastante grave verás que es y que debía permanecer en absoluto secreto entonces debía averiguar qué estaba ocurriendo sin demorarme tomé el primer tren de la mañana a Sussex a la dirección remitente de la carta oh, genial vamos a Macha Sussex ahí está la antigua casa de la familia de Anthony la mansión Bedworth ¿se va a llevar una sorpresa al entrar ahí? o a lo mejor quien se lleva la sorpresa soy yo porque en estos juegos siempre quien se lleva la sorpresa es el que juega capítulo 1 la carta a lo mejor sale Bedworth ahí bailando y y festejando en lugar de colgado en una soga que espero que sea así y que espero que lo haya reconsiderado pero no no a ver, tengo una lupa y supongo que debo entrar por la puerta de la casa ok, toca el tiembre qué extraño todo está en silencio parece como si no hubiera nadie aquí bueno el fantasma de Bedworth tal vez apenas mencioné fantasma apenas aparece una brisa del aire por la ventana qué extraño todo está en silencio parece como ah esto ya lo leí estoy preocupado por Anthony debo encontrarle ya verás como Anthony me sale festejando ahí enfrente de mí y y me espanto yo un gran reloj de pared es lo único que se oye en este lugar bueno y el sonido de tu voz y la mía un retrato de Anthony parece más viejo de lo que hubiera esperado ok esta lupa hace todo lo que me abrigo ah perfecto póntelo póntelo que hace frío aquí dentro de mi casa vale el reloj ya lo investigamos ok por aquí vamos viejo amigo por aquí te he dicho ok aunque debería ir directamente al segundo piso pero es que a lo mejor cambia algo si en la historia si busco algo por aquí un ramófono parece algo oxidado ok pues un ramófono que no sabía que se llamaba así pero bueno esa cosa con la que tocas viejos discos se llama ramófono un mueble un mueble de bar con vasos botellas de cristal y un paquete de cerillas oh perfecto la puerta ok podemos entrar pero primero una chimenea parece que no la han desollinado en mucho tiempo vale y antes de entrar a esa puerta quisiera investigar todo ese ventanal está abierto deja entrar el frío del atardecer vale ok entramos por por aquí o más bien salimos por aquí o ay olvidenlo yo me entiendo voy a entrar a la otra parte de la habitación porque a lo mejor me entro allá y y paso alguna cinemática extraña o algo olvídalo me voy a la parte feliz y en vez de a la parte oscura y miedosa de la mansión si vamos a vivir felices nuestra historia vamos tipo que no se como te llamas a la parte feliz y no a la parte oscura que da miedo porque seguro hay un monstruo ahí o algo aterrador ahí así que ahí vamos a la puerta desconocida de aquí ahí verás como salto de terror oh abrí la puerta bien ok cuadros un paisaje oh sí muy lindo el paisaje listo ya está miramos el paisaje y ya está vemos que más tenemos por aquí que hay que hay que examinar un paisaje ah perfecto básicamente si miro todos los cuadros me va a aparecer oh un paisaje oh otro paisaje esto parece una bodega abandonada un plato con restos de comida de hace varios días ok Anthony se comió un bocadillo antes de suicidarse vale platos y recipientes a ver mmm que dice aquí los fogones de la cocina hay un trapo para limpiarlos oh perfecto una puerta que puedo abrir he quitado el pastillo de la puerta ok vestilo como dije ok voy a ir avanzando por aquí porque antes de entrar en esa puerta aterradora que hay allá quisiera avanzar un poco vale otro poco avanza otro poquito hola personaje me escuchas a ver esta puerta la abro yo ahora entramos en ella y descubriremos un mágico universo paralelo también conocido como habitación de Anthony Bacock no interesante en estos cajones vale ok pues nada interesante en estos cajones y que más tenemos una botella de whisky veamos que tiene esa botella de whisky además de whisky una lámpara me será de utilidad entonces coge la lámpara no es decir a ver si me deja vale tengo una lámpara bien puedo investigar lugares oscuros objetos para el aseo también podrían ser útiles esta casa necesita una buena limpieza ok un cuenco parece el usado para dar de comer alguna mascota Anthony tenía mascotas pues que desgraciado el suicidario se dejó la mascota sola a no ser que la haya enviado a a algún amigo o algo ok abre la puerta tengo que dar doble click y es que yo estoy acostumbrado a dar solamente un click para que interactúe con lo que tiene que interactuar está cerrada con candado bien ya sabemos a dónde no ir un paisaje vale antes de entrar al lugar oscuro ya que tengo una linterna voy a ir a la puerta que acabamos de descubrir hacia la izquierda ok de seguro esto le haré una buena edición porque porque me voy a tardar como 10 años en volver a la puerta vale entremos aquí platos comida y esta puerta que acabamos de desbloquear a la cual entraremos que es eso un grupo de cuervos comiendo algo con impaciencia en espanta los cuervos hola uff devoran con demasiado con demasiado ímpetu podría ser peligroso acercarme desde cuándo es peligroso acercarse con los cuervos yo no sabía que eso era peligroso solo es basura bueno aunque por algo dicen ese rumor de ya cuervos y te sacarán los ojos pero bueno no importa veamos oh puedo ir por aquí por la parte de atrás de la casa la finca de la casa se extiende majestuosamente hasta donde alcanza la vista pero el tipo era millonario que razón tenía para suicidarse desconocía que Anthony fuera dueño de las de las parcelas creo que decía vale pues volvemos al inicio pero esta vez con una linterna bien ok preparado para recibir un susto en 3 2 1 ahí está encéntelo bendita la para encéntelo bendita la para pestillo pestillo nada para encender un buen fuego espera esto me deja interactuar con esto pues interactuemos con esto eh trapo viejo vale ok quien necesitaba limpieza en la casa además de toda la casa porque esta casa está hecha un asco cual pueda de hecho revisé la gaveta hay interesante en estos cajones si mentiras así que la parece que hay algo interesante en esta este 5 de marzo 5 de marzo de 1891 el señor nos ha obligado a deshacernos de cualquier objeto religioso que dios le perdone menos mal que he encontrado un lugar para esconder mi rosario no puedo rezar cada noche sin él y para y para que escribes esta carta el señor se ha quejado por alfi que molestias puede ocasionar un simple gato nos ha ordenado que no entre en la casa bajo ningún concepto de todas formas no puedo matar alfi de hambre es un gato tan listo siempre que abro la ventana sabe que su comida la espera estoy preocupada por el señor cada día parece menos el de siempre menos el de siempre vale mister Bergwald se pasa los días enteros encerrado en su despacho quiere que le dejemos la comida en la puerta pero apenas come estoy muy preocupada si Marlen hola Marlencita que haces vale pues ok he vuelto he estado investigando algunas cosas en realidad quería ver cómo cómo demonios encendía esa lámpara y ya me di cuenta de que de que hay unas cerillas por este lado y sin querer sin querer también vi que hay una nota por aquí que voy a leerla a continuación que aquí están las cerillas estas cerillas me pueden ser útiles bien ok ahora enciende las cerillas listo ya está y aún tenemos las cerillas muy bien esa parte no me la sabía y es que cada vez que ves un papelito como por aquí significa ve a él y míralo porque puede tener información importante y también que cliques dos veces porque con una no le basta el juego muy bien hay una nota en la mesa querido Mr. Bedward debido a los recientes acontecimientos la situación se ha vuelto demasiado angustiosa para nosotros y muy a nuestro pesar no nos queda otra opción que la de marcharnos marcharnos le estamos eternamente agradecidos por todos estos años a su servicio que Dios le bendiga la señora y la señora Brewer ok vale y eso fue básicamente todo lo que he visto ahora vamos a entrar al cuarto oscuro pero oscuro que seguro me va a aparecer algo en cuanto avance oh una lata no 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 quédate quito quédate quito quédate quito no puedo consultar esto bien y esta puerta tampoco se puede abrir bien ok me voy a mantener un poquito alejado de la pantalla porque sé que va a saltar algo porque tiene toda la pinta un hacha esta habitación está cerrada alguien ha entablado esta puerta no puedo pasar y alguien ha entablado y alguien ha cerrado la otra muy bien oh otra puerta muy bien puedes entrar por aquí sí entra oh por fin música alegre de nuevo una cama de matrimonio tiene polvo parece que nadie ha dormido en ella últimamente oh perfecto a ver que más tenemos por aquí retratos de familia ok y eso y de seguro me van a mostrar los retratos de la familia oh bien no puedo ver a la hermosa Lizzie un señor de mirada seria inquisitiva eso parece más bien bueno no importa a lo mejor a lo mejor puedo limpiar algo en la chimenea la chimenea hace tiempo que no se utiliza bien ok hay tiempo de limpiar la chimenea esta chimenea tiene pinta de ocultar algo interesante oh lo ha hecho no tengo tiempo para esto venga ya que tienes un trapo limpia las benditas chimeneas de tu amigo muerto es decir tu amigo bien vivito que sigue coleando y no se suicidó claro que no vale y veamos estaba aquí una llave plateada bien ahora registremos bien la casa una cama de matrimonio tienen bol ok hay que registrar cada parte de la casa porque si no entonces nos puede costar oye cogiste la llave plateada si o no listo ya está la llave plateada menos mal vale ok ahora investigar que ocupa esta llave también unas ventanas esta ventana da un balcón que parece comunicarse con la habitación contigua y que quieres saltar ahí salta si quieres yo que he hecho algo no puedo quitar el pestillo está atascada quizá con algo pequeño pueda forzarlo bueno tenemos una pequeña llave plata ¿crees que funcione? la llave es demasiado gruesa necesitaría algo más fino para poder quitar el pestillo vale ok tenemos que entrar por esa ventana y ya está retratos de familia que no me interesan ni un poquito vale de vuelta la salida bien ok ahora hay que investigar para que sirve esta llave pequeña puerta de acá vale ahora si esta de seguro se abrirá y dentro habrá terror inimaginable ok me estoy preparando para cualquier streamer que se acerque ¿qué es esto? ¿un alcantarillo? ¿o qué? ¿por qué tiene esto ahí? un disco de pizarra se titula el carnaval de Vilencia de Venecia yo leí Valencia no sé por qué vale el carnaval de Venecia ok ok entre más me acerco más esas pizadas se acercan ok oh una pata de cabra una palanca de pata de cabra palanca de hierro llámalo como quieras le encogerá un hato de leña que no sé qué es eso pero creo que puedo cogerlo no no me deja bien ¿y qué es esto? ¿una tumba? parece que la caldera lleva apagada mucho tiempo ah estoy en el estoy en el sótano un sótano con sonido de alcantarilla qué buena qué buena arquitectura tienen aquí cemento fresco alguien ha tapeado esta pared podría romperla con la pata de cabra no sé podría intentar de hecho voy a intentarlo no puedo romper el muro con esto bien ok pues ni modo buscar un martillo allá arriba después de encontrar el cavern de nuestro amigo muerto de seguro al lado de él habrá un martillo o algo avanzando con cuidado yo iba avanzando en el cantariado yo iba despreocupado por mi vida vida linda linda y cogí esto que no sé qué es qué es esto un disco al carnaval de venecia vale se triquea dos veces y se sale de una vez vale de vuelta vamos a vamos a caminar un rato largo hasta llegar a nuestra habitación bien dimos dos pasos ahora date otros dos pasos más bien qué esperas doble click bien ahora sí entra y doble click listo ya está ok reproduzcamos esta música disco de venecia toca cosas de valencia el disco está colocado y listo bien ahora reprodúcelo el disco está muy muy dañado lo puedo quitar ok ya 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 se lo puedo quitar eso ahorita no está abierta deja entrar el frío del atardecer ok sí ok el disco está bastante rayado y mal puesto salte por la puerta ajajaja la música se acaba de parar bruscamente si sueña que voy a entrar ahí de nuevo a escuchar esa música ni loco menos mal salí de ahí menos mal la pararon que no son suicidios sino que creo que se quería usar de corbata una soga bien podemos entrar por el amor de dios que ha pasado aquí dejar ok no sé que ha pasado aquí pensé que iba a encontrar a mi amigo no a una tipa muerta ahí sentada en ah ya me dejé interactuar se me va a levantar se me va a levantar porque lo estoy viendo porque sé que se va a levantar un cuerpo sin vida de una mujer ¿llevarías aquí? ah se fue a reunir con su amada hay notas en el piso en su mano cerrada parece sujetar una nota a ver pues tomemos la nota estrivo lo que con seguridad serán mis últimos pensamientos mis últimas líneas mis últimos suspiros desconozco que oscuro poder ha convertido a mi marido en lo que es ahora un extraño con una mirada desposeída de toda cordura de toda humanidad y calor desconozco esa sombra que entendiéndose poco a poco ha cubierto nuestras vidas desconozco al extraño huésped que se introduzco en nuestras almas no sé de dónde viene pero seguro que no es de este mundo pronto me ruiré y me veniré con mis hermanos y hermanas pronto escaparé desde abismo de temores y locuras pronto dejaré de temblar veneno oh una horquilla pensé que era el vaso de veneno y que se lo había bebido ok es una carta quería margarit hace días que antonio no sale de su despacho yo oigo murmurar empadado asustada asustado y por las noches es peor nuestros criados hace días que se fueron sin su ayuda y cuidados estoy perdida ya casi no puedo ni incorporarme de la cama ni siquiera el doctor viene ya por aquí después de la discusión que tuvo con antonio ha desarrollado una horrible capacidad para dominar a todos a su antojo no sé qué hacer y se acaba la nota aquí no me quedan fuerzas ojalá puedan vierte esta carta tu querida amiga y no aparece la amiga solo tu querida amiga sí sí solo tienes una amiga y de seguro sabes qué amiga es o a lo mejor la carta es anonimato es de anonimato no sé una carta la letra es muy débil ahorita va a aparecer muere 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 ya te mencioné morir muere no puedo más todo está perdido solo eso solo eso dice bien ahorita esta carta va a ser más larga que nos dará más pistas de por qué pasan las cosas extrañas o algo así no sé a ver chico que no todavía no me sé ni el nombre del protagonista principal hola chiquillo ¿te importaría revisar la nota que te estoy mandando clickear a interactuar? gracias es una hoja de diario ahorita mira esto fue lo que pasó me suicidio porque sí porque había un fantasma y ya está no aguanto más sus miradas no aguanto más sus miradas me observan me juzgan me desprecian sé que no me considera digno de esta familia y que son ellos sino polvo y huesos un recuerdo dejadme no os necesito dejadme solo ahí ya vale ok y hay un primero registrar bien la habitación antes de irse importante una vieja silla de ruedas bien ok pues una vieja silla de ruedas y un espejo nada interesante en el tocador vale ok estoy viendo algo detrás de de la cama de la señora que está aquí reposando en el mundo de los muertos que no me deja interactuar pensé que sería algo importante pero al parecer no déjenme déjenme solo en las paredes se le dejadme solo escrito con sangre quien habría hecho tal cosa pues el marido creo y apuesto a que está ahí dentro y apuesto a que dentro y va a aparecer gritándome dejadme solo ok creo que he escuchado algo moviéndose pero no estoy seguro una mujer se ve muy palia una mujer sosteniendo un bebé parece feliz se ven tan palios lo siento es que lo del palio ya me ya me ya me obsesiona con eso un vampiro se ve tan palio un señor mayor de aspecto serio y estricto su mirada me inquieta y a mi ok una chica adolescente tiene una expresión triste un retrato de Antonio al lado y un lince disecado parece como si estuviera muy orgulloso de su cacería desapreciado la pintura parece más fresca justo en la cabeza del lince ok y que más tenemos por aquí un chico joven algún familiar de Anthony ok Anthony Miller no Anthony Becker se llamaba no no sé dónde saqué el Miller hay un cuerpo tras la ventana parece que está intentando entrar pues parece que lo ayudas o lo ayudas que para donde hemos se cago ahí que me dio miedo vale ok volvamos a la habitación de atrás y ahora si vemos que demonios fue lo que canceló lo del disco ok nada malo pasa hasta ahora y me acabo de dar cuenta de que hay una silla que no acabo de examinar y no me deja examinar de todas maneras eh eh que puedo tomar algo de la chica ah es la misma nota si hubo lo que con seguridad voy a hacerle mis últimas palabras bla 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 cerrar bien ok ahora vamos a la habitación no sabía que no debía entrar sabía que no debía entrar ok por la puerta los cuerpos siguen aquí me están me están siguiendo y la ventana está cerrada ok eso significa que abre la ventana vale vale pues yo que lo voy a dejar aquí junto con mis amigos los cuervos espero que el video les haya gustado si les ha gustado siempre pueden darle like ya ya me encargaré de edición y todo eso eh recuerden que tengo otras series como Tónical Bulletin Chaus Girl que también se las recomiendo y nos vemos en la próxima adiós a bruce como Tónil tónil